Hace frío, es tarde. Hace tres días hablábamos de Cristiano. Empezábamos hace tres días para Cristiano. Venga, va, por favor. De cara a Barraca. Cristiano, todo es para él. El penal para él. El tiro libre para él. James, mete el gol tú. El penal lo quieres Luis Díaz, tira el penal. ¿Quieres tú cobrar el tiro libre? Cóbralo tú. Es decir, qué diferencia, ¿no? Buen punto. Una humildad. Tarda, pero damos los puntos. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de editorial. Por supuesto, día de previa también, ¿por qué no? A lo que va a ser, para mí hasta el momento, el partido más importante de la Copa América 2024. Estamos hablando de un partidazo, ya un partido que viene con mucha historia últimamente. Que ya en los últimos años también se ha equilibrado bastante la balanza y ha competido mucho. Y estoy hablando de Colombia-Brasil. ¿De qué partido voy a estar hablando, no? Porque hoy tenemos ese partidazo. Lo vamos a vivir en vivo acá en la pantalla de Suda, por supuesto. Así que te dejo el link ahí en el primer comentario fijado para que te lo vengas a vivir conmigo y a disfrutar también. Y si no, bueno, cuando termine el partido podés pasar. Y también vamos a estar hablando de lo que dejó el enfrentamiento entre Colombia y Brasil. Como les digo, hoy lo vamos a ver en directo. Y es para mí, hasta el momento, el partido más importante de la Copa América. Quizás no defina mucho porque los dos están clasificados, pero hay que reconocer una cosa. Hoy el que pierde o el que, mejor dicho, quede en segunda posición, hay dos resultados que favorecen a Colombia. Uno que lo favorece a Brasil. Bueno, el que queda en segunda posición va a tener que jugar contra Uruguay. Y el que clasifica primero juega contra Panamá. Entonces, yo creo que no les da igual salir primero o segundo a Colombia y Brasil. Por eso siento que se van a matar el día de hoy. Así que va a estar muy lindo y, por supuesto, lo vas a vivir acá por la pantalla de Suda. Dicho eso, vamos a ver qué opina la prensa mexicana, como siempre, que nos da tantos momentos lindos para disfrutar en el canal, para analizar y para reírnos por un lado. Y también para analizar por el otro porque está bien los dos modos de verlo. Por un lado, un modo más análisis y, por otro lado, otro modo en el que nos divertimos por algunas burradas que se puedan llegar a decir. Pero bueno, hoy les adelanto, no está Alvarito, por lo tanto, no creo que tengamos terminadas. Así que vamos a escuchar cómo ven el partido entre Brasil y Colombia y quién creen que va a ser la favorita. O sea, quién creen que es la favorita. Porque otro detalle, ahora lo voy a decir. Y hay un partidazo entre Brasil y Colombia. Reunión de Pastores, Oveja Muerta. ¿Ves? Lo ha buscado Ovará, que para eso tiene el teléfono aquí a mano, aparte de para compartir el link y para leer también los mensajes de la gente de YouTube. ¿Qué esperáis de este partido? ¿A quién veis como favorita? Ricky, tú decías que Colombia está mejor. ¿Y por dónde pasan las claves del partido? ¿Colombia está mejor, Ricky? No, no, yo a Colombia lo veo mejor. Llega 25 partidos consecutivos sin perder. Mira. Es una de las mejores Colombia de todos los tiempos, contra el peor Brasil de todos los tiempos. Igual la historia pesa. Es tajante, ¿eh? Tajante con esa aclaración. Igual los jugadores que sacan el pecho contra otros equipos, contra Brasil, va a ser diferente. Yo creo que solo Argentina le puede sacar el pecho a Brasil como Brasil lo hace con cualquier otra selección. Eso es una realidad. Un poco Uruguay también le agarra a Charrúa. Colombia todavía, desde mi punto de vista, no está todavía. ¿Habrá visto el último partido de Colombia-Brasil o no lo habrá visto? Porque el último partido ya vimos que Colombia arrancó abajo en el marcador y le sacó el pecho y le dijo no, no, te voy a ganar. Y le terminó ganando 2 a 1. Hay que reconocer que Colombia en los últimos años se ha convertido en esa selección que te puede sacar el pecho también. Que no es solo Argentina, Uruguay o Brasil. Hay selecciones que también te empiezan a poner frente a estos partidos. Y Colombia es una de ellas. A ese nivel, pero que hay gran prueba. Y otra cosa que quiero mencionar, perdón que lo estoy pausando mucho, pero una de las cosas que les quiero mencionar es que Colombia es local hoy en día. Es local. Porque lleva más de 50.000 personas a cada cancha en la que juega, a cada estadio en el que está. Hay más de 50.000 colombianos ahí alrededor empujando, alentando, acompañando, haciéndose sentir dentro de la cancha. Porque eso es lo que les generó la selección colombiana, sentido de pertenencia. Les devolvió esa confianza y esa buena relación que tuvo durante mucho tiempo la gente de Colombia con su selección. Se la devolvió, le devolvió la confianza y la alegría. Entonces también se nota que están a muerte con ellos. ...para dar ese paso firme hacia adelante y decir, ojo, lo nuestro es serio. Porque la verdad, ya le ganaron. Ya le ganaron. Pero en Copa América... Claro, en matar o morir, claro, claro. Hay que revalidar. Esa es la palabra para mí. Brasil contra Colombia, Brasil va a ser favorito, inclusive en estas circunstancias, desde mi punto de vista. La mejor Colombia, el peor... Ojo, lo voy a defender acá, creo que es Barak, si no me equivoco. Coincido con lo que dice. Para mí hoy en día, Brasil, igual la cito, es favorito. Es favorito por historia, es favorito porque es Brasil. Entiéndanme los colombianos. Yo estoy a muerte para mí, hoy en día, quien llega mejor es Colombia. Pero en estos partidos siempre va a ser favorito Brasil. O por lo menos durante esta parte de la historia va a ser favorito Brasil. Por una cuestión, creo yo, que es lógica. E incluso, me voy a respaldar en Lorenzo para decirlo. Cuando jugamos contra Brasil, nunca sos favorito. Lo dijo en conferencia de prensa. No lo dijo textual así, pero fue esa la idea a la que quiso llegar. Colombia no es favorito frente a Brasil, pero estamos convencidos de que le podemos ganar. Pero estamos como conscientes de eso. No tenemos problema en decirlo. Hoy en día, Colombia tiene un excelente equipo. Está llegando muy bien. Tiene 25 partidos en los cuales no perdió nunca. Nada, me parece que está pasando por un buen momento, pero una cosa no quita a la otra. Pero Brasil sigue siendo Brasil. ¿Qué opinan ustedes? Y Colombia es una gran oportunidad. Totalmente acuerdo con Ricky. No solamente si gana, para dar un golpe en la mesa. Si pierde para medir de qué está hecho y que no sea catastrófico y que no valga para nada los 25 partidos que se ganaron y que vuelvan a ser unos muertos todos. Un test de personalidad, ¿no? Porque así somos la gran mayoría de los latinoamericanos. Entonces, tiene que jugar bien Colombia. Tiene que resolver ciertas dudas, por supuesto. En defensa a mí, Davinson Sánchez, me pone los pelos de punta. No eres el único. Desgraciadamente va muy justito y con la lesión de Lucumí es lo que hay. Y el siguiente en la fila es Jerry Mina, que es todavía peor. Y bueno, la convocatoria... Pobre Jerry, loco. Lo putean, lo critican. De todo le dicen a Jerry. Y Jerry siempre está ahí. Siempre está. No es tan profunda como uno podría desear. Pero aún así, Colombia ha hecho buenos partidos. Pero está bien. Dentro de toda esta racha, alguna victoria importante en la eliminatoria. El amistoso en contra de España. Pero un partido oficial en el Mundial, pues no, porque no clasificaron. En la Copa América, ante dos rivales menores. Muy menores. Y esto no es un rival menor, por más que sea un Brasil empequeñecido. Es Brasil. Sí, sí, sí. Y está en juego eso. Está en juego. No es matar o morir, pero está en juego estar arriba y llegar a esa fase ya de los cuartos de final. Es evitar a Uruguay. Y es evitar a Uruguay, precisamente. Y es enfrentarte a Panamá. Y es enfrentarte a Panamá, que dices, bueno, al menos ya estamos un poquito más cerca. Porque tenemos un panorama un poquito más favorable sobre el papel. Para entrar en semifinales. Eli, tiene mucha razón lo que dice Bará, que los dos equipos se parecen en una cosa. Tienen mejor equipo del centro del campo para adelante. Tienen mejores individualidades que no en defensa. Brasil, en la zona central todavía se defiende. En ese sentido, creo yo que Colombia ha trabajado mucho en la parte defensiva. Y se nota que está aceitada. Por ahí quizás no tenés a los mejores centrales del mundo, pero está bastante aceitada la parte defensiva. Y eso es un trabajo también del técnico. El técnico ha trabajado muy bien con la defensa. Lo que sí noto es que, por un lado, tenés a una selección colombiana que tiene una identidad de juego, que sabés a qué va a jugar, sabés qué esquema pone en cancha, sabés quiénes son los titulares. Y por otro lado, noto que Brasil hasta el momento no encontró, por ejemplo, Dorival Junior, el técnico. No encontró el mediocampo ideal, no encontró todavía la defensa ideal tampoco. En el ataque siempre están los mismos, pero me parece que en la zona defensiva y en el mediocampo todavía no le encontró la vuelta al técnico de Brasil. Y está probando. Y eso se nota. Se nota todavía que están en periodo de pruebas. Un poco, pero los laterales de Brasil. O sea, un equipo que en los últimos 20, 30 años ha tenido siempre a los mejores especialistas del mundo. Bueno, claro, Carlos Alberto, a partir de los 70. Sí, sí, sí. Es lo que le digo. Con Yalba Santos, ¿no? Con Yalba Santos y Nilton Santos. Sí, sí, es increíble. Pues eso, ahora está jugando con Danilo y Guillerme Arana. Eso, los laterales, en vez de tener, pues eso, a Cafú, Roberto Carlos. Sí, bueno, Cafú, Roberto Carlos. Daniel Alves, Marcelo. Sí, sí, sí. Branco, si te vas un poquito más atrás, es tremendo, es tremendo. Pero entonces es eso. Brasil, en cuanto a laterales, hoy pues sí es muy pobre, ¿no? Y del otro lado, Mojica y Muñoz, pues tampoco es tan distinto. Prefirió a Cuesta en lugar de Mina. No lo culpo a Néstor Lorenzo, esto es entendible. Danielito Muñoz y Mojica son dos laterales de la gran puta, como diríamos acá. Son laterales de élite. Son laterales de nivel top, de nivel mundial. Y de hecho, en los últimos partidos lo han demostrado. Siempre llegando al área, tirando centros. También pendientes de la parte defensiva, porque eso también son muy buenos defensores. Y a su vez, otro de los detalles es que creo que el partido va a estar por las bandas. Porque los laterales de Brasil, si hay una cosa que les cuesta mucho, es el ida y vuelta. Por lo general, hacen muy bien la ida o hacen muy bien la vuelta, pero las dos cosas a la vez no la pueden hacer. O sea, si van y bajan de vuelta, les cuesta un montón. Y eso creo que lo va a tener que aprovechar muy bien Lucho Díaz por una de las bandas y John Arias por el otro. Para mí la clave va a estar por ahí. Que no le tiene confianza. Pero tiene un tipo muy lúcido hoy que te da esta llave de salida. De pronto en estas elecciones, porque además Colombia juega bien. Pero cuando se le atasca el partido, aparece un tal James Rodríguez. Que no importa ni dónde esté jugando, ni en qué club esté. Y que a nivel de club, seguramente siempre nos vamos a quedar esperándolo. James es el que te da el salto de calidad. Pero cuando se pone en la playera de su selección, te rinde. Ayuda mucho en este funcionamiento de darle la pausa, de buscar de pronto el fútbol entre líneas. Esto lo tiene James muy claro. Y cuando Colombia lo ha necesitado, ha sido el futbolista que te marca diferencia. Más lo que te pueda hacer Díaz. Creo que, me imagino que en este partido va a estar Borré. Pero Córdoba, con otras características. No sé. Con mucha más potencia física. Para mí le va a dar la confianza a Córdoba de vuelta. Tiene alternativas para cambiar las formas Colombia. Y realmente Brasil, pues hoy Brasil. Vamos a ser sinceros, yo sé que más de uno me va a decir que no. Pero hoy es un partido para Rafita. Hoy es un partido para un delantero mañoso. Un delantero que sabe cómo molestar al rival. Y es Santos Borré. Es sorpresa para todos. ¿Qué te va a dar Brasil? No creo ver una Brasil muy bien. Sobre todo por el tema en que en esa línea defensiva y la profundidad que pueda tener por fuera con los laterales. Pues te quedas muy cortito. Entonces, pues también vas a inspiración de Paquetá. Que quiera hacerlo todo. Pero pues no siempre puede hacer el todo. Y que Vinicius y Rodrigo se hagan inspirados. Y después ahí lo de Dorival. Que desde la dirección técnica tal vez te pueda hacer algo. Pero este Brasil es, te regateo, te encaro. Sí, la samba brasileña de siempre. Y perdemos la pelota y vamos para atrás otra vez. A ver si con eso le alcanzas. Brasil hoy en día tiene una dificultad muy grande. Y es que no sabe... O sea, hoy lo que yo noto de Brasil es que no es un equipo. Noto que depende mucho de una individualidad de Vinicius. De una individualidad de Rafinha. De jugadores que quizás en un contexto en el que se juegue en equipo. Para mí rendirían el triple de lo que están rindiendo ahora. Pero bueno, Brasil sigue en esa búsqueda. Yo sigo sosteniendo que está en esa búsqueda. Por eso siento que Colombia hoy está un paso más adelante. Ahora, sostengo y me baso en esa idea de que es favorito Brasil. Más allá de todo lo que estamos hablando. De que Colombia llega mejor. 25 partidos de invicto y todo. Brasil para mí es el favorito igual. Cansa para ganar la Colombia. Pero coincido en eso con Barak, ¿no? Las playeras y la historia siempre pesan. En este tipo de competencias. Exactamente, a eso voy. Y yo coincido con Eli en lo de James Rodríguez. Porque empezamos este show hace como 16 horas. Hablando de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo y Portugal. Y entendiendo que James no se puede comparar con Cristiano Ronaldo a nivel global. James Rodríguez dentro de Colombia. Tiene una historia que podemos discutir otra vez. Una mega estrella. Si Valderrama, si James. No, no hay nada que discutir. James Rodríguez es leyenda en el fútbol colombiano. Se enoja, se enoja. Y ejerce un liderazgo. Es una leyenda absoluta, ¿no? Sí, sí que es bueno. Es el Satsiri sudamericano. Yo creo que lo estás bajando demasiado. Es decir, campeón de goleo en un mundial. El jugador de Real Madrid, lo que haya durado. Del Bayern Múnich, lo que haya durado. En fin. Y lo que ha hecho en la selección colombiana. Con lo que hizo en... Satsiri también jugó en el Bayern, ¿eh? Y en el Inter y en todos estos equipos. Sí, pero no salió campeón de un mundial. ¿Verdad? No, yo no. ¿Cuánto van a seguir con esto? Hace frío, es tarde. Hace tres días hablábamos de Cristiano. Empezábamos a hacer tres días para Cristiano. Venga, va, por favor. De cara a barraca. Cristiano, todas para él. El penal para él. El tiro libre para él. James, mete el gol tú. El penal lo quieres Luis Díaz, tira el penal. ¿Quieres tú cobrar el tiro libre? Cóbralo tú. Es decir... Qué diferencia, ¿no? Buen punto. Mucha humildad. Tarda, pero da buenos puntos. Me encantó. Me encantó esas comparaciones. Me gustó. De contextualizar. Y eso que no soy de las comparaciones. Pero ese punto de vista que dio ahí me gustó mucho. Muy bien, Baraké. Tomarme el micrófono porque somos un equipo, pero está claro que el día soy yo. Mamita. ¿Sabes lo que has dicho antes, Eli? De que el jugador palameño necesita a alguien que le guíe, ¿no? Porque sal... Bueno, vamos a dejar el video por acá, sudamericanos. Espero que les haya gustado mucho esta previa. Vamos a estar una hora antes del partido. Ya se los dije, pero se los vuelvo a repetir. En el primer comentario fijado les dejo el link para que activen el recordatorio del directo. Y así les llega la notificación cuando estemos por empezar el directo. Pero básicamente, una hora antes del partido vamos a estar acá analizando un poco, hablando un poco de la previa. Y después vamos a vivir juntos el partido. Así que, se nos viene una linda noche de fútbol. Nada. No se la pueden perder. Simplemente eso. Gracias, sudamericanos, por estar ahí. Un abrazo a todos. Se suscriben. Activen la campanita. Y nos vemos en el directo a la noche en un ratito nada más. Ahora sí. Chau, chau.